La selección de Panamá blanqueó 5 carreras por 0 a Guatemala y con este resultado los panameños se quedan con el séptimo lugar de estos Juegos Centroamericanos Veracruz 2014. Sin embargo, el equipo de Guatemala tiene al virtual campeón de cuadrangulares de este torneo, Manuel Hernández, quien ya está en la mira de varios equipos de la Liga Mexicana de Béisbol, entre ellos los actuales campeones Los Diablos Rojos del México. Muy alegre de jugar aquí, muy buen béisbol, lástima los resultados porque se jugaron buenos juegos, no pudimos cerrar buenos juegos como contra México, Venezuela, inclusive hoy contra Panamá, pero bien, feliz, feliz de los resultados porque primero que nada la selección de Guatemala es una selección muy joven, la mayoría son de 19 años, 18, 20 y es una experiencia mejor para ellos, verdad, porque aparte del equipo hay muchos profesionales. Exactamente hoy en la tarde me juntaré con varios equipos de Liga Mexicana para ver negociaciones y eso, ya que este año yo estuve en regla 5 con los solidarios de Baltimore, entonces sí, hay varios equipos interesados en mí de Liga Mexicana. Es así como tanto Panamá como Guatemala culminaron ya su participación en estos Juegos Centroamericanos en Béisbol, para el canal de los Juegos Centroamericanos, Paola Ríos.